¿Cómo se detectaron el cáncer? Me detectaron el cáncer, me operaron y hubo una segunda operación y pregunté en el hospital si había alguien que había tenido esta operación, por informarme, pero no había nadie. Entonces fui un poco a ciegas. Una vez que lo pasé, como lo mío es un tumor de vejiga, llevo una nueva vejiga, pues hay que vivir con ello de una forma especial. Entonces decidí que si podía ayudar a alguien que pidiera esa ayuda, pues se la podría prestar y por eso fue hacer voluntaria.